Te propongo algo, un solo robo, bien grande. Todo comenzó a las 12.30 en Perú y Libertador de Acasuso, como un típico asalto a un banco. Si robaron un banco, ¿de qué se disfrazaría? El payaso, de pronto, ¿no? Yo, como de un animal gigante por ahí. Puede ser, y el payaso atrás. ¿Qué harían con 20 millones de dólares? Un numerito. O algún negocio, o algo lindo que siempre quise fue una fundación. Producir, algunas cosas que me gusten mucho. Un momento perfecto para crear y sentirse inspirado. Yo, en mi casa, en mi balcón, con música. Y yo, la creatividad siempre está en mí, siempre estoy en esa búsqueda. Pero siempre lo relaciono con mi profesión. Si tuviese 24 horas de impunidad, ¿qué harían? La impunidad, a veces, no comulgo mucho con ella. Creo que entraría a comer a muchos restaurantes y me iría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!